Marcela Chinchilla es una joven con 30 años de edad vecina de Villaligia, quien será una de las participantes del curso de habilidades blandas brindado por la Universidad Nacional, con el apoyo del Consejo de la Persona Joven. Ella es bachillera en Administración y aunque hace dos años se graduó, no ha podido conseguir empleo, por ello considera importante esta capacitación. Me parece muy bien que ahora haya algo para que nosotros desarrollemos nuestras habilidades mejor. ¿Alguna vez ha participado en algún proceso en ese sentido o es la primera vez? Es la primera vez. ¿Y qué expectativas tienes? De desarrollar mis habilidades para poder desempeñarme mejor en algún trabajo. ¿Ha sido difícil en su caso conseguir algún alternativo? Sí, ha sido complicado. ¿Ha estudiado alguna carrera? Claro, yo tengo una carrera universitaria, un bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas. ¿Hace cuánto la sacó? Hace como más de dos años. ¿Y hasta el momento no ha podido conseguir ninguna opción? No, hasta el momento no. Ojalá que lo que usted espera es que con esta alternativa pueda conseguir algún trabajo. Las lecciones serán tres días a la semana, martes, miércoles y jueves con una duración de siete horas al día. Estas clases se impartirán en las antiguas instalaciones de la Escuela Científica. Bueno, el curso en sí se llama Formación por competencias básicas vinculadas al mundo del trabajo, habilidades blandas para jóvenes con discapacidad. Este nombre lo reducimos en habilidades blandas y lo enfocamos un poco en materia de empleo. El curso se da gracias a dos instituciones, que es el Consejo de la Persona Joven y la Universidad Nacional. Normalmente el curso es para 25 personas, sin embargo, aquí abrimos un poquito más el lapso y están entrando 27 personas. El curso tiene una duración de dos meses y medio, tres veces por semana, durante siete horas diarias, como simulando una jornada laboral. Cabe indicar que se brinda el servicio de alimentación, los materiales para el curso, apoyo económico para el transporte y al final un certificado de aprovechamiento. También como parte del proceso, estos jóvenes tendrán una práctica en diferentes empresas. Bueno, lo personal es muy productivo, lo siento muy productivo porque le ayuda a uno a... Digamos, por ejemplo, yo soy estudiante universitario, entonces lo veo como un agregado a la parte académica, tanto, digamos, en ese sentido como en la parte personal. También me imagino que le permite conocer un poquito más de su discapacidad, de cómo poder dar un mejor trabajo, cómo poder participar en una empresa. Sí, correcto. Digamos, el desempeño laboral que es muy importante y también lo que es conocer las diferentes discapacidades de las demás personas, porque generalmente uno se enfoca en la discapacidad individual, digamos, en la situación personal de uno y no tiene en cuenta tal vez que existen discapacidades múltiples, entonces eso le permite a uno conocer otras discapacidades. ¿Está contento de haber sido seleccionado? Sí, claro. Esta es la segunda ocasión que se brinda en el Cantón. Bueno, yo creo que en realidad Pérez, ¿verdad?, fue uno de los lugares que nos recibió muy bien, ¿verdad?, nos ayudó a contactar gente, entonces vimos que había una necesidad, ¿verdad?, estaba la población como tal, entonces pues al tener tanta apertura, ¿verdad?, volvemos a dar el curso acá, porque no en todos los lugares se da dos veces. Igualmente fue hace dos años el curso que se dio en Pérez Celedón. Nosotros ya hace dos años, creo yo, que estuvimos aquí en Pérez Celedón, tuvimos igual un grupo de 25 jóvenes en condición de discapacidad que llevaron el curso y desde el día uno llegaron todos y el día 31 todavía estábamos con todos. Realmente para ellos es una buena oportunidad, también una necesidad, porque es muy difícil para las personas en condición de discapacidad jóvenes encontrar trabajo. Este curso se concluirá el 13 de abril.